Bueno, me presento muy rápidamente. Yo soy Bea y conmigo van a estar Juan, Elena y Raquel. Yo voy a intentar hacer la mesa un poquito más y más dinámica. De hecho, me he preparado unas preguntas que no sé si se habrán leído o no, pero yo se las he mandado por correo. Ay, muy bien, habéis hecho los deberes. Así que no van a hacer sus presentaciones, sino que vamos a tirar prácticamente todo el rato de Google. Al final estamos hablando de documentar para difundir y la divulgación y la difusión la vamos a hacer dinámica. Así que vamos a hacer así desde la pantalla. Y cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en levantar la mano, que aunque sea rápido la podamos hacer. Bueno, lo primero de todo, quiero que os presentéis de forma muy breve y presentéis el por qué estáis aquí. Así que, si queréis, vamos en orden. Empieza Juan. Siempre que hablo en las jornadas de Hispania Nostra me siento como en los momentos de publicidad, porque voy a seguir hablando de Hispania Nostra. Mi presencia en esta mesa es, pues, para contaros que se ha hecho realidad lo que hace un año, Bea y yo, porque hace un año la jornada del año anterior la presentamos ella y yo conjuntamente, se ha hecho realidad el sueño que el año pasado aparentaba ser un poco inalcanzable y a día de hoy ya tenemos una APP y ya Hispania Nostra ha entrado por la puerta grande del patrimonio 4.0 que augurábamos el año pasado. Ahora explico más con el ordenador. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Elena Emier, arquitecta, y, bueno, mi presencia aquí es precisamente para incidir, bueno, no en presentar a la Fundación ACS, que ya lo ha hecho el director, sino en incidir en su línea editorial, ¿no?, en todas sus publicaciones y un poco, pues, como desde la Fundación ACS con todo ese trabajo contribuimos a la difusión y al mejor conocimiento del patrimonio histórico español, que es lo que recogen, en definitiva, los estatutos de la Fundación, ¿no? Tenemos uno de sus fines fundacionales. Pues nada, yo soy Raquel, historiadora del arte, especializada en conservación y gestión de patrimonio, y doy las gracias a Hispania Nostra por invitarme. Y nada, voy a contaros el último proyecto, que es una guía que se llama 101 monumentos que tus hijos tal vez ya no verán. Bueno, muy breve, muy bien. Vale, ¿qué es lo que aportáis a esta divulgación del patrimonio con vuestros proyectos? Si os parece, hacemos al revés. Vale, ¿qué aportamos? Pues yo, el objetivo principal que me he planteado con esta guía es acercar el patrimonio a personas que lo ven un poco más lejano y que lo ven más para personas entendidas y técnicas. Y, sobre todo, concienciar. Concienciar de que tienen un patrimonio muy cerquita suyo, que muchas veces desconocen y que aprendan a conocerlo, a investigar sobre él, y seguramente les haremos generar cierta identidad y conseguiremos que se involucren para conservarlo. Vale, por si no sabéis de qué está hablando, os vamos a poner un vídeo muy rápido, que dura apenas un minutillo, pero que tiene que ver con el proyecto de Raquel. Si me lo ponen desde ahí. Perfecto, gracias. 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 Bueno, pues, por un lado, tenemos tres colecciones de libros. Unas que digamos que las hemos impulsado sobre todo hasta el 2012 y que tenían más que ver con una etapa de mayor construcción y con mucho trabajo por parte, bueno, eso sí que no lo he dicho, ¿no?, que sobre todo nosotros digamos que cerramos el ciclo de la parte de la obra que hacen las empresas del grupo, ¿no?, de intervención en edificios patrimoniales y desde la Fundación lo que hacemos es difundir esas intervenciones en estos bienes culturales haciendo las publicaciones. Entonces, pues, como les digo, en esta primera colección correspondía a una etapa quizá de mucha rehabilitación de edificios patrimoniales. Después, a partir del 2012, pues, claro, han sido 28 ejemplares, ¿no?, 28 libros. Entonces, ya empezamos con una línea más de tapadura, ¿no?, eran intervenciones algunas más modestas, pero sí que había obras significativas como esta, por ejemplo, la sala capitular de la Catedral de Toledo, que merecían, por supuesto, pues, una difusión, ¿no?, y además de la mano de los grandes conocedores de estos bienes arquitectónicos, este en concreto, pues, por ejemplo, toda la parte histórica, que siempre seguimos un poco el mismo esquema, ¿no?, una reseña histórica, un estado de conservación, un apartado de estado de conservación y luego ya lo que es la intervención propia en el edificio o bien cultural. Pues, eso, son siempre de la mano de los grandes conocedores de estos edificios. Y, nada, y luego también señalar esta tercera colección, que es como nuestra obra maestra del arte de rehabilitar, que tiene cuatro volúmenes y, de alguna manera, es toda una recopilación de todas estas intervenciones, muy sistemática, clasificada por tipologías y que, de alguna manera, nos aporta toda una visión, ¿no?, de esta sensibilidad del grupo por trabajar el patrimonio y nosotros, de alguna forma, le damos difusión para que el público general lo conozca, ¿no? Estamos hablando que, ciertamente, estas primeras publicaciones estaban… que creo que también nos lo vas a preguntar después, pues, son más dirigidas al gremio las arquitectos y hemos ido evolucionando porque, precisamente, nuestro interés es llegar a todo el mundo, ¿no?, que se conozcan estos bienes patrimoniales y que se contribuirá a su puesta en valor. Muchas gracias. Juan, tú, la aplicación de España Nostra no tiene nada que ver con una publicación en papel, sino que es de móvil, de tablet, de ordenador, bueno, de ordenador, no. Cuéntanos. Ojalá pudiese enseñar cosas como estos libros que nos enseñan desde la Fundación ACS. No, yo lo que sí que he propuesto es, igual que Brian Epstein, compró todos los discos, los primeros discos de los Beatles para que supiesen las listas de ventas, secuestrar el libro de Raquel y empezar a comprarlo nosotros y luego repartirlos como regalos de Navidad. Me parece una idea genial el libro ese. Bueno, a ver, yo me voy a coger el ordenador, mejor que esto, y voy a hacer una presentación un poco subgéneris para variar. Nada de PowerPoints, para intentar llegaros de una manera un poco novedosa, que también es lo que el año pasado pretendía hacer con la Jornada de Buenas Prácticas. Voy a ser breve, aunque parezca que empiezo a enrollarme. Voy a escribir una serie de palabras y os voy a contar lo que significa. Bueno, la traducción de Perseverance es inmediata y podría ser perfectamente aplicable a Hispania Nostra, ¿no? Perseverancia. ¿Por qué he puesto Perseverance? ¿Por qué lo he puesto en inglés? Bueno, esto es, para los que no lo saben, el robot que mandamos a Marte y hace poco más de, o un año más o menos, dentro de poco de un año hará, llegó a Marte y tomó las primeras muestras del suelo del planeta. ¿Por qué traigo a colación esa palabra Perseverance? Perseverancia. Que ya os digo, 46 años de Hispania Nostra es mucha perseverancia, o sea que podría ser perfectamente aplicable. Aquel robot llegó a la superficie de Marte en un paracaídas que llevaba un mensaje, no, no era tan profundo el mensaje que quería transmitir, que llevaba un paracaídas con un mensaje en clave, que luego, como siempre hay muchos listos, pues la gente lo descubrió y trascendió en la prensa, que decía eso, There might be think, que dice exactamente, atrévete con las cosas poderosas, podría ser la traducción. ¿Por qué traigo a colación el Perseverance? ¿Por qué traigo a colación esta frase? Bueno, pues cuando aterricé yo por aquí, también con paracaídas casi, en Hispania Nostra, se me ocurrió una idea que parecía muy distante allá por el año 2014, que era traer a Hispania Nostra una pata que no estaba desarrollada aquella, que pudiera ser un poco mercantilista en su concepto, tal y cual, y de hecho, esto me trae a otra palabra que quiero poner por aquí, que en un congreso de hace poco tiempo, turismofobia puede suponer el traer a Hispania Nostra algo como el turismo, la turismofobia. Claro, intentar que Hispania Nostra, después de cuarenta y tantos años de aquella, cuarenta y ahora ya cuarenta y seis, cogiese la pata del turismo con una pata a defender, a defender el turismo que nosotros defendemos, perdón, el patrimonio que nosotros defendemos, que fundamentalmente es el patrimonio vulnerable, pues parecía algo, por lo pronto, bastante osado. Bueno, pues no solo era osado el contenido, no sé yo si voy a saber, no solo era osado el contenido, sino que además lo primero que me echaron en cara fue que nos íbamos a encontrar con cosas como estas que nunca Hispania Nostra se iba a poder, turismofobia. Como veis, uso el Google para que veáis que lo que os voy a contar, no hace falta, no hay señal. No hay señal. Bueno, da igual. El peligro fundamental al que nos enfrentamos era que Hispania Nostra pudiese acabar atrapado en la red de turismofobia, que es esa masificación de turistas que estropean el patrimonio, entrar en discusión, si llegar a sitios, da igual, da igual, no te preocupes, que llegar a sitios o poner al alcance de la gente sitios turísticos podría ser peligroso para ese patrimonio cultural. ¿Cuál era la idea nuestra o de todo esto que surge para Hispania Nostra? La posibilidad de llegar a ese turismo, pero desde otro punto de vista, de hacer accesible el turismo para hacer un hueco para todos los turistas que en teoría no quieren estar donde están los demás. La cifra, que también la quería escribir por aquí, de turistas que entran anualmente en España, también nos la voy a escribir, son, he oído por ahí 80, no, eso ya quedó, no, he oído 60, no, son, este último año estamos ya del orden de los 80 millones de turistas con el COVID tan cercano como lo tenemos y todo. 80 millones de turistas han cabido, por lo pronto no me consta que se hayan devuelto a ningún turista el año pasado porque no cabía en España. Pero os voy a dar otra cifra también, que os ruego que apuntéis todos la que hagáis guardada en la cabeza, que es fundamental. 54%, ¿sabéis lo que es esto? Es la superficie de España que está despoblada. Despoblada, no porque lo diga yo, despoblada según los parámetros europeos. Para Europa, un territorio despoblado es aquel que tiene menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues resulta que si nos han cabido el año pasado 80 millones de turistas en España, y han cabido, tenemos un 54% de la superficie de España que todavía la tenemos vacía. Nos caben otros 80 millones de turistas, o sea, puede ser una cosa loca, 160 millones de turistas. ¿Cómo hacer para llevar a estos turistas, a estos visitantes a esa zona? ¿Y por qué queremos llevarlos a esa zona? Os voy a poner otro concepto. Me encanta este concepto. Soledad no deseada. Normalmente este concepto se aplica a la gente mayor, que por vicisitudes de la vida, a edades, a altas edades, pues se encuentran solos y no, como indica la palabra, no por un deseo de estar solos, sino porque no les ha quedado más remedio. Bueno, pues ese concepto que hasta ahora se ha estado aplicando a la gente mayor podría ser perfectamente aplicable a ese 54% de la España que os he contado que está abandonada. No es que estén a abandonar las pocas personas que viven en ella, está abandonado el patrimonio que está en ella. Bueno, pues ya tenemos un objetivo. Tenemos que poner en valor el patrimonio que hay en España, el patrimonio vulnerable. Tenemos una enorme superficie de patrimonio vulnerable. España Nostra quiere inventarse algo en el país del turismo. Somos tan osados, somos tan como la NASA, que querían atreverse con cosas potentes, que eso nos ha ocurrido, que podemos llevar como mínimo 80 millones de nuevos turistas a esa España abandonada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, ya no sé qué palabras escribiros ahora que no tuviesen, lo vamos a hacer a través de la APP de España Nostra. ¿Cómo? Nos hemos inventado con la APP varias cosas. La primera de ellas, una nueva terminología que define un nuevo tipo de turismo. Y se llama, espero que os guste, porque los informáticos no me han dejado por ahora incluir la palabra tal cual, porque dicen que tiene poco marketing, pero es realmente el turismo que nos hemos inventado. Turismo accidental. ¿Qué significa esto? Queremos llevar, esto sería un preturismo patrimonial. ¿En qué consiste? En que vais a conocer sitios que normalmente quedarían al otro lado de la ventanilla y en el que nunca os fijaríais solo por el hecho de ir de un punto inicio a un punto final y por el camino no haber reparado en que hay posibilidades de hacer o de encontrar cosas que nos interesan. Hemos desarrollado, con ayuda de algoritmos, no os voy a aburrir con terminología o fismática y de estos temas, a través de un algoritmo de inteligencia artificial hemos definido la posibilidad de que a través de un mapa de España por geolocalización del lugar en el que estemos introduciendo el tiempo que tenemos libre en un viaje Madrid-Barcelona pues las dos horas que me quedan hasta coger el ave en Barcelona para volver definir el tiempo que me queda libre el dinero que me quiero gastar en ese tiempo libre que tengo y el medio de transporte. Con esas tres variables y luego haber metido una serie de condicionantes de qué es lo que más me gusta dentro de todo lo que es patrimonio no me enrollo mucho poder conocer y visitar todo lo que me interesa allá donde esté. De esta manera esto que os puede sonar a la ciencia ficción y que afortunadamente presentaremos ya en Fitur ahora el 20 de enero si todo sale bien y funcionará a día de hoy todavía estamos con pruebas de fallos de última hora esto permitirá poner al alcance de todos un patrimonio ingente claro, os tenéis que imaginar un mapa de España lleno de puntos porque para que cada uno de vosotros podáis hacer una ruta alrededor de donde estáis pues si estáis haciendo el viaje Madrid-Valencia en coche y paréis a comer en Motilla de Palancar a día de hoy en enero no vamos a tener 50 puntos de distintos tipos de patrimonio alrededor de Motilla de Palancar pero sí que en un proceso en un espacio de tiempo que espero que sea corto porque espero que cuando cuando la gente se dé cuenta del potencial que tiene esta idea se apunten y nos ayudan mucho podemos tener una red de puntos lo suficientemente densa para que este turismo accidental se convierta en el arranque de un turismo patrimonial y en el arranque de una posibilidad de conocer toda la España que ahora no conocemos y que ya no os voy a contar lo importante que es conocer el patrimonio para ponerlo en valor etcétera etcétera por acelerar un poco os definiré los otros dos puntos novedosos de la APP y yo ya acabo no, es que te me has adelantado a todas las preguntas que iba a hacer es que no va a haber preguntas seguro os digo los otros dos conceptos totalmente complementarios que van dentro de esta de esta APP habéis oído hablar de la realidad aumentada tenemos colaboradores realidad aumentada sabéis que está la realidad virtual en donde uno se puede meter en ciertos programas por diversos medios ya sea ordenador gafas tal de una realidad totalmente recreada nueva esa es la virtual luego está la aumentada en donde sobre la base de la real pues incorporas elementos para que se conjugados conformen una realidad aumentada y ahora se nos ha ocurrido una nuestra la palabra igual que lo de turismo accidental los informáticos y procesadores no me han dejado todavía usarla pero la usaremos la realidad disminuida así en principio parece todo lo disminuido parece que tiene poca utilidad y lo ha aumentado mucho bueno pues no lo disminuido puede llegar a tener utilidad cómo vamos a utilizar el patrimonio disminuido pretendo dos cosas las dos novedades que va a traer la APP va a ser que la realidad aumentada se va a traducir en que cuando alguien se quiera hacer un selfie o un postureo de eso en todos estos términos tan de hoy en día del uso de los móviles delante de un tema patrimonial en ruinas vamos a conseguir que la realidad aumentada en el momento de hacer el selfie o hacer el retrato delante de unas ruinas el monumento que esté detrás aparezca reconstruido esto que puede parecer una idea loca viene a ser como los puntos de toda la España que os he contado pues hará falta tiempo el día este de enero ya tendremos los primeros ejemplos de esto pero claro se trata de ir restableciendo o consiguiendo haciendo una colección de realidades aumentadas de todos los patrimonios que vayamos pudiendo encontrar por España para que la gente colocándose en el punto averiguando dónde está el punto que será parte del juego de tener esta BP pueda hacerse un retrato delante del monumento construido claro está la otra parte también me interesa o nos interesa en España concienciar sobre lo importante que es conservar el patrimonio pues también tengo y tengo tanto interés como la realidad aumentada en esta disminuida quiero que la gente se haga una foto delante de la puerta de Alcalá que antes ha salido y de repente cuando se vea el selfie no salga la puerta de Alcalá o salga un arco de los tres de la puerta de Alcalá esa realidad disminuida que será lo mismo esa estará hecha a fuerza de Photoshop cogiendo lo que ahora mismo contemplamos como patrimonio y deshaciéndolo para que en el selfie detrás tuyo salga ese patrimonio dará lugar a una colección que podrá tener la gente de retratos de postureos de todas estas cosas para que sean conscientes de lo que tienen detrás ya sea aumentado o disminuido lo último y con esto ya sí que acabo la última novedad y esto ya es más técnico ahí ya no me ha dado tiempo a inventar una palabra esta ya me la han inventado por ahí son los NFTs los tokens no fungibles bueno NFTs viene a ser un bien digital os resumo claro resumir lo que es el blockchain y todas estas cosas del patrimonio 4.0 puede ser de muerte y encima en el tiempo que me deja vea imposible NFTs son ya te he vetado ya no te dejo hacer ninguna pregunta ya bienes digitales ya sabía que no iba a tener preguntas bienes digitales o cualquier cosa que se puede digitalizar pero no hablamos de un PDF no digitalizado particularmente esta aplicación de Hispania Nostra lo que va a permitir es generar unos NFTs que para que nos entendamos bien son unas tarjetas como tarjetas postales de las de toda la vida digitales en donde la información y las características de esa tarjeta se va modificando en el tiempo y se va modificando con la visita a los sitios con la compra de elementos artesanales culturales sentadas a museos de tal manera que se establezca los NFTs me gusta mucho compararlos con los sellos de correos se establece la comparativa o se puede desarrollar algo parecido a lo que se hizo en su día con la filatelia hace 200 años tenía preparada la historia pero no me da tiempo de contarla para que la gente coleccione NFTs de patrimonio español NFTs de patrimonio vulnerable no vulnerable para que al final los 8000 ayuntamientos los 8000 y pico ayuntamientos que tiene España y con lo cual aprovecho también para decir que con la FEMP con la Federación Española de Municipios y Provincias ya tenemos un convenio que presentaremos también en Fitur para que a través de los gobiernos locales de las entidades locales podamos dar conocimiento podamos dar salida a todo el patrimonio que he repartido me callo venga pues muchas gracias no, no, seguimos no aplaudáis que vamos a seguir ahora ya te meto las preguntas solamente para ellas dos ya me pregunto yo mismo te acabamos ¿a qué público os dirigís o a qué público intentáis llegar? porque ambas publicaciones son completamente distintas así que bueno yo más o menos lo he contado antes por supuesto a público especializado pero también al público en general la idea al final es que nuestras publicaciones lleguen a todo el mundo es verdad que estamos ahora también en nuestros próximos trabajos posiblemente vayamos a incorporar también la versión digital que hasta ahora bueno pues también por temas de derechos de imagen y todo esto pues no siempre no siempre lo habíamos tenido en cuenta pero bueno en las próximas publicaciones que luego hablaremos de ello pues sí que lo vamos a tener ya en cuenta para que también estas publicaciones estén a disposición de todo el mundo en su versión digital en la página web Raquel pues a ver como buena guía de viaje que es en principio el público al que está dirigido es muy amplio podemos estar hablando de familias donde los padres con sus hijos pueden empezar a investigar y a descubrir nuevos monumentos y nuevos elementos patrimoniales podemos hablar de jóvenes intrépidos que les apetezca viajar y descubrir y ir un poco de aventura porque hay algunos sitios así un poco más misteriosos e incluso personas que ya están más vinculadas con el patrimonio que están más próximos a este tema pues que también descubran otra manera de viajar dentro de una parcela que a ellos les gusta y yo creo que dentro de la filosofía de Alba Cultural que antes no lo he dicho también soy cofundadora de Alba Cultural está el trabajar siempre con una difusión intergeneracional que abarque todas las edades incluso que convivan y compartan las distintas generaciones sus experiencias descubriendo el patrimonio y también hay una versión digital que antes no lo he dicho también aparte del formato tradicional también tenemos una versión digital de la guía yo creo que son como dos maneras distintas una es más para sentarte en la biblioteca a consultar y a trabajar y otras para llevar en la guantera del coche y irte sí, eso me lo decía en el otro día concretamente un periodista me dijo yo lo voy a meter en el coche y no lo voy a sacar porque seguro que a donde viaje en algún punto puedo utilizarla ¿qué maneras hay de conseguir vuestras publicaciones para el público en general y demás? Bueno no lo he dicho pero por supuesto estas publicaciones son gratuitas la Fundación ACS no pone a la venta ninguna de las ninguna de sus publicaciones y básicamente pues se hace toda persona que toda persona interesada en alguna de las temáticas pues en general si lo solicita y demuestra que tiene cierto interés pues se dan se hace entrega de ejemplares es verdad que luego les damos difusión sobre todo a través de bibliotecas instituciones especializadas por supuesto gran parte de estas publicaciones las hacemos pues eso de la mano de la institución de la Catedral de Toledo pues digamos la contraparte también por supuesto tiene a su disposición un buen número de ejemplares y también le da su distribución a través de sus canales y sus vías oficiales pero lo que es por parte de la Fundación ACS pues eso quien demuestre cierto interés en alguno de los materiales pues se le hace llegar se le entrega se pone a su disposición en nuestro caso la publicación está en todas las librerías y también a través de la página web de la editorial se puede conseguir ejemplares y ahí fuera que también hay que ya lo he dicho antes también las tienen también están ahí fuera vale ¿cuáles son los resultados al alcance de vuestros proyectos a día de hoy? sé que el tuyo es más corto o sea tiene una trayectoria mucho más corta así que si quieres empiezas tú Elena que creo que podías a lo mejor tenías algo para poner justo en esto bueno pero lo estamos ya lo estamos ya hablando bueno resultados bueno pues quizá no son así tan tan tangibles hombre lo más tangible y más reciente pues por ejemplo la visita a lo mejor de los en la última cumbre de la OTAN Madrid pues fueron a la real fábrica de vidrios de la granja precisamente habíamos hecho nosotros poco tiempo antes una publicación precisamente sobre una intervención en la nave central y bueno pues precisamente desde el museo nos pidieron más ejemplares porque sí que querían que estuviera ya a disposición de todas las autoridades o equipos de autoridades que hacían la visita entonces bueno pues de alguna manera son resultados más o menos tangibles la cuestión es que los libros se entregan se distribuyen se agotan ciertas ediciones en ciertos momentos hay que reeditar libros y bueno pues sí que tienen su demanda no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional también ciertas librerías o bibliotecas especializadas también han pedido material y bueno pues intenta un poco satisfacer todas todas las solicitudes en el caso de la guía es que como tú bien has dicho se publicó el día 25 de octubre estaba como muy recientita pero sí que es verdad que ha habido una repercusión importante en los medios de hecho si quieres una buena muestra lo pongo vale puedes ponerlo vale es lo se ve claramente ahí un poco la repercusión de todos los medios que que ha salido tenéis ahí todos los medios en los que ha salido últimamente con muchas entrevistas y muchos reportajes tanto en prensa escrita como radio y televisión y bueno pues creo que esto nos sirve un poco para para enfocar el hecho de bueno y luego también ha tenido una repercusión en cuanto a a medios y el impacto en las ventas a raíz de la salida en los medios que no sé si está el pdf aquí sí voy ahí tenéis un poco los datos que se están manejando y y bueno yo creo que la importancia de esta repercusión en los medios es por lo menos que ha servido de excusa o como motivo para que los medios nos estén ayudando a hacer difusión y divulgación del patrimonio y sobre todo de su recuperación y que la gente bueno pues el objetivo de la guía que es que se conciencie y que aprenda a ver el patrimonio con otros ojos pues yo creo que esta repercusión en medios está ayudando mucho a esto y además también estoy teniendo mucho feedback con la propia prensa que son ellos los que me dicen que les he tenido ganas de coger la maleta y empezar a recorrer España y que están encantados con un proyecto como este por aportar algo justo a esto yo llevo las redes de Hispania Nostra y la verdad es que no hacen más que llegarme menciones de periódicos y de radio de Radio Nacional Radio 5 Radio Nacional ya llevo varias varias entrevistas que no hace más que la repercusión que además está ligada hacia el patrimonio en peligro de Hispania Nostra también es bastante amplia y ya para terminar y luego dejaros paso un ratico a que preguntéis cualquier cosilla antes de comer quiero preguntaros mirando hacia el futuro ¿qué objetivos os planteáis ahora a día de hoy 2022 de cara al futuro? Bueno más que objetivos como tal que es continuar con esta línea editorial que la verdad es que pues bueno tanto en la casa como fuera de ella gusta mucho de hecho estamos ahora ya preparando que tiene un poco que ver eso con los próximos pasos estamos trabajando ya en dos nuevas publicaciones una de ellas tiene que ver con la rehabilitación de la sede de la antigua sede del Banco de España en Salamanca que lo ha comentado el director antes que es el nuevo centro internacional del español de la Universidad de Salamanca y por otro lado con el Ministerio de Cultura estamos ya trabajando en en la publicación de los trabajos de rehabilitación de las pinturas de la antigua sacristía del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo y bueno pues la idea es que estas dos publicaciones estén listas y disponibles para todo el mundo en el 2023 así que pues desde Alba Cultural vamos a seguir realizando difusión y divulgación del patrimonio estamos ahí gestando un posible canal de Youtube y por otro lado vamos a seguir con los proyectos que estábamos haciendo de Cultura y Salud que lo que hacemos es utilizar el patrimonio y la cultura como herramientas para generar calidad de vida y bienestar lo hacemos con para pensado para entornos hospitalarios para grupos específicos enfermedades de Alzheimer TDAH y demás y luego bueno pues una parte que irá vinculada con el canal de Youtube Juan rápidamente con tres palabras te dejo responder a las preguntas que he hecho ¿dónde conseguimos la app de Hispania Nostra? La app se puede bajar en la tienda bueno en las dos tiendas tanto la de Apple como la de Google vale los resultados que podemos tener a día de hoy los resultados todavía precarios no os echéis la mano de la cabeza hasta el 20 de enero que ahí tendremos que tenerlos sí o sí ya todo funcionando sobre todo porque ahora mismo los informáticos los programadores me están cambiando todos los días las cosas con las nuevas necesidades y acaban como esto es una cosa online acaban cruzándose unos con otros y no acaba de funcionar todos los días descargarosla y dejarla ahí guardada que para ir a ver España luego con la guía de Raquel el móvil va a ser compañía seguro y además podéis meteros por las rutas de turismo occidental que haya al lado de los elementos de la lista roja vale y objetivos planteados a partir de ahora pues presentarla en Fitur y que funcione que la descarguéis que cuaje que cuaje la idea y adelante con ello ¿cuántas descargas tiene ahora? no me hagas preguntas complicadas todavía poquitas pero porque no hemos tenido mucho momento para contarlo o sea todos estos medios los envidio ahora mismo le preguntaré luego a Raquel cómo se accede a todos estos medios de comunicación pero como nosotros tenemos el problema de que la app hasta que no funcione perfectamente corremos el riesgo el mundo de las app es un poco distinto si la gente se la descarga y no le funciona en el mismo acto de descarga está el borrado entonces estamos ahí esperando a tener una versión suficientemente fiable y atractiva para que la gente se lo descargue y se lo guarde estamos hablando que al día en el mundo se bajan millones de aplicaciones entonces estamos en ese impas y se borrarán otros millones entonces no quiero que los millones se nos borren en dos días sino esperar y a partir del 20 de enero podremos hablar de bajadas ahora pocos miles pero muy pocos ahora sí que se nota cada vez que tenemos en algún medio de comunicación pues me acuerdo que estuve yo con Bárbara en Radio Nacional pues en ese mismo día 300, 400 personas más pero bueno el descargarse la app de Hispania Nostra es correlativo a la gente interesada en patrimonio en temas patrimoniales también respecto a toda la sociedad entonces estamos en ello es la batalla pero vamos si todo sale como yo espero y todos los aficionados al turismo occidental a la realidad aumentada y disminuida y a los NFTs hablamos de las expectativas varios miles por no entrar ya y luego se meten conmigo por no hablar de millones pero bueno bueno pues muchas gracias si hay alguna pregunta que tenéis ahí los micrófonos y queréis hacerla genial bueno muchas gracias a todos por bueno soy María Peraíta directora de la Fundación Punta Begoña que nos dedicamos a la conservación y difusión y puesta en valor del patrimonio en Ghecho en Vizcaya agradecer esta jornada y todas las no sé si llamarlo ponencias pero bueno todas estas conversaciones que información que nos estáis transmitiendo quería preguntaros igual menos a Elena que creo que lo tengo un poco más claro pero sí a Raquel y a Juan si no sigue vetado bueno qué criterios en qué criterios os habéis basado a la hora de seleccionar de esa amplísima red listado no sé como lo queramos llamar qué patrimonios elegir para incluir tanto en la guía porque no son 101 los bienes patrimoniales que están en peligro en desgracia y en la aplicación y qué es lo que irá marcando también esa ampliación de elementos pues a ver yo evidentemente de los mil cuando yo estaba haciendo la guía la lista roja hispania nuestra estaba en 1162 si no me equivoco me limitaron a 101 vale era muy complicado vale y de hecho fue el trabajo más costoso de la guía y menos mal que tenía la ayuda del equipo de Alba porque porque me volvía loca porque yo lo quería poner todo entonces bueno me basé establecí tres criterios básicos vale uno que por supuesto quería que estuviesen todas las comunidades autónomas representadas y de forma equitativa con respecto al número de elementos que tenían en la lista roja vale porque tenemos comunidades autónomas que a lo mejor tienen 20 o 30 elementos o 14 y otras que tienen más de 300 como es el caso de Castilla y León que por aquí están los delegados entonces esa era pues eso por eso veréis que hay una diferencia de elementos entre unas comunidades autónomas y otras y es simplemente porque he intentado ser equitativa en base a los elementos que habían en la lista roja en ese momento segundo criterio que me planteé que estuviesen representadas el mayor tipo de tipologías patrimoniales vale patrimonio natural patrimonio industrial el religioso y civil que lo conocemos todos el militar el arqueológico quería que estuviese el mayor número de tipologías patrimoniales representadas porque si estamos haciendo divulgación que la gente las conozca y las sepa diferenciar y por otro lado bueno y dentro de esta parte más didáctica y que pretendía hacer con la guía pues también introducir a la gente que era ajena a este tema la ley de patrimonio que tenemos y sus niveles de protección que están puestos muy esquemáticamente pero bueno la guía cada vez que entras en un bien te dice si es protección máxima una protección intermedia que digo yo porque generalmente tienen una protección parcial del elemento y o que carecen de protección y el tercer criterio que me planteé para hacer las elecciones que lógicamente estamos hablando de bienes que se encuentran en el deterioro bueno pues primero que no fuese especialmente peligrosos para los visitantes o los viajeros pero por otro lado que es que fueran gente a visitarlos tampoco perjudicará más al bien patrimonial y partiendo de esos tres criterios que había que poner el límite de alguna manera se empezó a hacer la selección de los 101 tienes que vetar a Raquel que ha hablado un rato largo estamos a caer en el caso de Hispania Nostra esa lista como entenderás es inabarcable entonces la primera salida vamos a contar yo creo mil puntos vamos a tener contados para salir que pudieran parecer muchos son poquísimos son poquísimos pero claro esta lista el primer para lo bueno supone para lo malo trabajar con Hispania Nostra de una manera altruista como estoy haciendo yo en este caso con la APP supone la responsabilidad y la suerte de que todo se haga al criterio del que lo está haciendo y tengo poca gente con la que discutir sobre lo que le gustaría más o no entonces el primer paso que yo tomé fue pues pensando en esos filtros iniciales porque la idea es que una persona geolocalizada en un sitio o sea en el sitio donde estoy quiero saber todo lo que tengo alrededor mío claro para eso me diréis ya está Google no Google no existe esa función que yo os comento Google no te va a decir lo que tú tienes alrededor tuyo puedes encontrar todo lo que tienes alrededor pero no te dice lo que tienes claro lo primero es crear tantas categorías como a mí me parecía interesante yo quiero saber a la gente qué es lo que le gustaría esto se podría hacer en Hispania Nostra de una manera mucho más colaborativa pero sería mucho más rap mucho más lenta entonces la idea es que vaya creciendo pero cómo lo hemos hecho hemos pensado creo que son 20 categorías ya es una que se lo ocurrió mucho conmigo me lo podría especificar pero creo que son 20-22 categorías de todos los tipos de patrimonio que me gustaría ver porque por ejemplo puede haber gente fascinada por una época histórica concreta podemos acotar por épocas históricas entonces solo en categorías de épocas históricas por tipo de patrimonio entonces hay categorías muy evidentes lista roja por ejemplo no es por hacer la competencia de Raquel pero la vamos a meter entera con lo cual los 101 de Raquel se van a quedar cortos la lista roja tiene que estar los premios Hispania Nostra tienen que estar los premios Europa Nostra también tienen que estar y luego pues ya te he dicho que tenemos un convenio con la FEMP que la FEMP al final representa todos los ayuntamientos locales y esos pequeños ayuntamientos locales estamos hablando si yo os digo yo estuve dando una charla está por aquí David en Aza antes del verano no sé si conocéis Aza está en Burgos en la zona de Roa claro allí se me acercó un alcalde con su bigote blanco no sé si te acuerdas tú a decirme que es que en su pueblo estaba la Virgen de la Cueva entonces claro me pareció enseguida me vi inmediatamente la misma cancioncilla que os está veniendo a todos en la cabeza la Virgen de la Cueva y dije joder pues eso me parece un sitio atractivo porque yo nunca pensé que ya viene ya viene Bárbara esto es la primera censura y eso ya es la definitiva entonces hay un montón de ayuntamientos que tienen un montón de patrimonio que puede ser interesante para todos pues no sé no puede haber una categoría de canción popular pero es una categoría inmensa que en el momento en que la FEMP tome cartas en el asunto el convenio que tenemos con ellos hecho en principio cada ayuntamiento nos va a facilitar las fichas hechas con el formato que nosotros les damos de cinco elementos bienes patrimoniales cinco por ocho mil y pico estamos hablando ya de cuarenta mil puntos entonces incluso a nivel ya concreto de un servidor para manejar la información con cuarenta mil puntos bueno pues imagínate que ya no hablo de cinco puntos por ayuntamiento hablo de diez los de la gente de los colaboradores nuestros de los NFTs piensan en hacer colecciones de tarjetas de cromos como lo queréis llamar de veinte NFTs por ayuntamiento ahí pues el que se sepa la tabla del veinte pues podemos empezar a multiplicar veinte por ocho mil o la tabla del ocho mil pues infinitos o sea que no hay lo difícil va a ser organizarlos porque encontrar puntos en España es inmenso o sea las posibilidades de encontrar patrimonio interesante para todos son infinitas genial creo que está respondida y damos la palabra a Teresa que me ha dicho tengo una preguntita rápida para Raquel aunque no sé si es para ti o para tu editor o sea tú vas con tu idea y cómo te la compran no no es que es al revés es el editor el que se pone en contacto conmigo me propone el proyecto en base a una colección que tienen ellos que se llama Simple Travelers y bueno pues a mí me pareció un proyecto precioso y dije vale digo lo único pues que me gustaría poder diseñar las fichas o las páginas de cada bien pues para hacerla más ligera más divulgativa y conseguir captar la atención de los viajeros o sea fue justo al revés fue el editor el que se puso en contacto conmigo ya que estás y como y como y como disteis con el título y bueno el título fue una pelea verdad Francisco porque él solo se quería quedar con la parte más negativa del título y yo insistía en que había que poner algo positivo porque yo lo hago con la intención de concienciar y conseguir que entre todos se 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 claro al revés que conseguir que se rehabiliten y se restauren los bienes el título era lo que teníamos más claro pero cuando lo presentamos aquí en Hispania Nostra nos dijeron ni locos porque no estaba el tal vez de acuerdo querían ser positivos es una idea de nuestra editorial que se dedica sobre todo hacia un turismo sostenible y para nosotros el patrimonio es vital yo además soy de Castilla y León lo sufrimos cada poco lo que es ese patrimonio y nos pareció una idea interesante para animar a la gente a ver una realidad esa era la idea y encontramos a Raquel que es un tesoro y nos ha hecho un libro precioso gracias bueno pues si estamos en la hora que me había dicho Bárbara en la que me había dicho Bárbara estamos en la hora yo solo le voy a hacer un matiz a Juan que sepas que en la guía también en la parte destacamos nombro los premios Europa Nostra y Hispania Nostra que están cerca de los bienes patrimoniales que resalto me parece genial muy bien ahora que está el editor diré también que espero perdón y cuenta que el prólogo está escrito por sí por supuesto por Víctor eso es entre todos una relación cuando nos fuimos a Francisco vino Raquel ya que ha sido pero que al final la guía nos deja de ser herramientas de Hispania Nostra correcto sí sí pero luego lo ha escrito como digo Víctor efectivamente la guía nace de la lista roja de Hispania Nostra y eso es así y claro como yo estoy vinculada que soy delegada de la comunidad valenciana pues algo había que hacer una solicitud al señor editor código QR de la app de Hispania Nostra que será un complemento perfecto para él y muchas gracias